Les habla Neymar Suárez para TV Calle Varinas en el área deportiva. Aquí estamos en la Dirección Estadal de Salud y hoy fue un evento en el que se llevó a cabo una caminata y una bailoterapia en conmemoración al Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Nos encontramos con una de las organizadoras de este maravilloso evento. Muy buenos días. Bueno, buenos días desde la Dirección Estadal de Salud. Agradecerle a Dios primeramente a todo el equipo que nos acompañó hoy para esta bonita caminata y bailoterapia que se llevó a cabo desde la Plaza del Estudiante hasta aquí, hasta la sede de la Dirección Estadal de Salud Barín con el personal de salud de las distintas instituciones, tanto el Seguro Social, Fundación Misión Barra Adentro, también como algunos equipos políticos que nos acompañaron. Y bueno, esto es para seguir fortaleciendo los estilos de vida, también para promover la prevención de algunas enfermedades como la hipertensión arterial, diabetes mellitus y bueno, otras patologías que también debemos fortalecer ya que si todos tomamos un ritmo de vida diario, encaminar o fortalecer los ejercicios, bueno, disminuirmos ciertas enfermedades y fortalecemos la salud, que es lo más importante que Dios nos puede dar. Esto, bueno, en base a todas las directrices de nuestro presidente Nicolás Maduro Mor y nuestra ministra de Salud, la doctora Magaly Gutiérrez Viña. Excelente, y esta es la primera actividad deportiva de este año y tienen planeado seguir haciendo más actividades recreativas. Sí, se tienen previsto hacer más actividades en todas las 17 áreas de salud integral comunitaria del Estado Barín y bueno, en los distintos centros de salud, que es lo que se quiere fortalecer. ¿Algún mensaje para nuestra audiencia, para que hagan deportes, se sigan animando a estas actividades? Sí, que todos nos sigamos realizando ejercicios, ya que si todos nos ponemos, como se dice en práctica, hacer ejercicios, pues disminuimos, como le decíamos, o prevenimos ciertas enfermedades que son prevenibles, como al igual, bueno, que todos nos cuidemos con el tema de los accidentes, un llamado para toda la población, cuidarnos y tratar de prevenir ciertos accidentes de tránsito que son muy importantes. Excelente, muchas gracias. Para TV Calle Barinas, Neymar Suárez. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Barino Oficial.